...de Chihuahua, es un estado de Coahuila, más o menos 750 metros sobre la mitad del mar. Contiene más de 300 manantiales, con una gran diversidad de cuerpos acríferos, arroyos, pozas, caminas someras y ríos. Existen grandes fluctuaciones climáticas debido a que su clima de estético puede haber hasta 40 y tantos grados, hasta menos de 0 grados. Se ha reportado el nivel más alto de biodiversidad eléctrica en toda Norteamérica, 70 especies macroscópicas en 500 metros cuadrados, esto sin contar como todas las especies de microorganismos que todavía se están descubriendo. Bueno, estos manantiales se ha visto que son geotérmicos y están asociados a una falla que va de norte a sur y esto se relaciona mucho con, bueno, se han encontrado evidencias colóricas que remontan el pasado de cuatro ciénagas hacia el paliosoico, hace 250 millones de años. Se han encontrado evidencias en los estratos y sobre todo el desierto, la arena es yeso. Este yeso se relaciona con emanaciones que venían desde el interior de la Tierra cuando toda Norteamérica era parte de Pangea, se supone que esta parte de cuatro ciénagas hace 250 millones de años estaba en la costa de Pangea y ya que se separaron los continentes eventualmente se formó, pues, este plan dice, bueno, se han encontrado restos organismos marinos y igualmente los microorganismos se han encontrado cierta, que están empalentados con microorganismos marinos. Bueno, ¿qué es un tapete microbiano? Aquí vemos una fotografía de este tapete de microorganismos específicamente que yo estuve trabajando. Un tapete microbiano es una comunidad de microorganismos autónoma. ¿Por qué autónoma? En cada una de estas capas se encuentran distintos tipos de organismos que llevan a cabo en conjunto todos los ciclos de la naturaleza, el ciclo de nitrógeno, el ciclo de azufre, el ciclo de carbono y el ciclo de, bueno, y utilizan también botón. La parte más baja de este tapete se trata de bacterias metanógenas. Están utilizando el CO2 para producir metano. Justamente estas formas geodésicas que se ven aquí es a partir de gases que están demandando estas bacterias metanógenas. Es puro gas metano lo que se encuentra ahí. Y de alguna forma la disposición de estas capas nos recuerda un poco a la historia de la vida de la Tierra, donde los estratos más bajos son los primeros metabolismo que fueron emergiendo. Está el metano, posteriormente está el oxidador de azufre, reductores de azufre y finalmente bueno, las cianobacterias hacen la potosíntesis aeróbica y son los productores primarios de estos tapetes microbianos. Bueno, antecedentes. Se han hecho análisis estequimétricos e isotrópicos de cantidades de carbono, nitrógeno y potasio y se ha visto que estas cosas son altamente oligotrópicas. Esto quiere decir que se encuentran los nutrientes en muy bajas cantidades, sobre todo el fósforo. Y se propone que esta alimentación de fósforo reduce la transferencia horizontal genética, siendo esto importante para la diversificación. Y bueno, justamente porque la genómica comparativa de tapetes microbianos de distintas pozas, se han encontrado comunidades únicas dentro de cada poza. Pues estas pozas son como archipiélagos inversos, como en símil a lo que sería la ciudad de Lápago. Bueno, se ha determinado la estructura poblacional a partir de la unidad pequeña del ARN rigozumal y se han secuenciado dos genomas de Bacillus coagulensis, Bacillus SPM313. En ambos dos se han encontrado, en los dos, perdón, se han encontrado estas características particulares. Coagulensis utiliza supo lípidos en vez de fosfolípidos. Esto se da por las condiciones de fósforo muy bajas en estos medios. Y Bacillus utiliza transportadores de fosfonatos, que es un precursor del fósforo. Y bueno, en particular yo hago mis comparaciones con metacanomas de posa azul y posa roja, que han sido caracterizadas con funciones similares como asimilación de fósforo inorgánico y funciones dependientes de las condiciones físico-químicas del medio y de las especies ahí encontradas. Y bueno, como hipótesis, tengo que los distintos grupos taxonómicos presentes en los tapetes micrógenos interaccionan entre sí y cada taxón lleva a cabo funciones específicas. Y bueno, se esperan varias zonas en las funciones específicas de las cianobacterias respecto de dos taxa. Como objetivo general, tengo que determinar la diversidad y función potencial de un cultivo de requisimiento para cianobacterias a partir del tapete microbiano de cuatro cienagas, utilizando herramientas de metagenómica. Como objetivos particulares, primero tengo que establecer un cultivo de cianobacterias a partir del tapete microbiano. Número dos, análisis de diversidad taxonómica de las secuencias que requieres del cultivo y comparación con otros metanformas. Y por último, número tres, análisis en comparación de las funciones potenciales asignadas a estas secuencias de cianobacterias. Y por último, ahora sí, el ensamble y anotación de genoma o genomas DRA, como muy previos a DRA, previo del periodo de cianobacterias. Bueno, metodología. Se realizó un cultivo, el cultivo de la muestra del tapete microbiano. En particular, se trató de extraer la parte únicamente de las cianobacterias. Se hizo la extracción del ADN, se hizo una secuenciación de alto rendimiento en LUMINA, en MAISER, 2x300. Este 2x300 se refiere al tamaño de las secuencias que tiene como salida la secuenciación. Posterior a esto, se hizo un control de calidad de las secuencias, donde se quitaron los adaptadores y oligos que quedan después de la secuenciación. Y a partir de aquí, se siguieron los caminos. Cuando fue la anotación de las lecturas, tal cual, en el servidor de VIRAS, y se hizo un análisis comparativo de diversidad de función, igual en el DRAS. Y por otro lado, cuando varios ensambles se estuvieron evaluando, estos ensambles fueron de nuevo. Esto quiere decir que se ensamblan las secuencias para tener secuencias o fóndics más largos, que pudieran tener más significación que secuencias únicamente de 300 clópidos. Se hizo de nuevo, esto quiere decir que sin referencia y no hubo ningún genoma de referencia que pudiera de alguna forma acelerar como el resultado final. Posterior al ensamblado, se hizo un pinning, que es la separación de estos fóndics por características. Supuestamente, esto nos agrupa en distintos... en cada uno de estos grupos, se supondría que los fóndics que están en cada uno de estos grupos representan el genoma de un organismo. Este método que utilicé fue igual sin supervisión, quiero decir que sin referencia. El algoritmo utiliza la frecuencia de tetranucleótidos que existen en las secuencias y la cobertura que hay, cuántas veces se secuenció determinada base. Y posterior a eso se hizo la asignación de otros y anotación funcional para formar el genoma. Aquí están los resultados del cultivo. Después de tres meses de cultivo, se podía ver a simple vista esta abundancia de biomasa verde-azul. Aquí tenemos varias vistas a microscopio óptico, varios aumentos, 40 y debajo están a 100. Aquí se puede ver que hacen una especie de nódulos o trenzado entre ellas. Esto ahorita a lo mejor no hace mucho sentido pero posteriormente voy a hablar un poquito de eso. y otras bacterias que forman pequeños muros por ahí. Resultados de extracción del ADN y secuenciación. Se hicieron tres extracciones, se seleccionó la que tuvo mejor calidad y que se vio el DNA más íntegro. Aquí están los resultados porque tienen muy buena calidad de vida, sin ruido de otro tipo de moléculas. Y bueno, los resultados de la secuenciación fueron 7.108.000 lecturas con un rendimiento de 2.132.000. Los resultados, aquí está el perfil taxonómico. La primera columna representa el cultivo del domo y estos otros son mis comparaciones. Este es del Poza Sur, Poza Roja y Río Mesquites. La parte verde es la parte de las cianobacterias. Podemos ver que en comparecen con los otros no hay una abundancia necesariamente de cianobacterias, sino que abundan más bien en cuanto a la parte de cultivo y Poza Roja abundan para las proteobacterias. Bueno, sin embargo, estos datos están normalizados. Si vamos a este siguiente, vemos que la cobertura que tuvimos en la secuenciación que hicimos nos dio, nos está reconociendo en URAS 2.090.9808 lecturas de estos taxones, que es un orden de magnitud más que cualquiera de estas, y dos incluso que de estas. Y pues la parte de cianobacterias, digamos que representa un poquito más de toda la cobertura que tuvieron en conjunto esta, de todos nuestros fenómenos. Bueno, aquí está el perfil taxonómico del cultivo. El 50% están relacionados con cianocococales, con cianobacterias unicelulares, y el otro, más o menos, se encanta, porque se tuvo un poquito menos, con cianobacterias filamentosas, en particular más locales y oscilatoriales. Bueno, esto es en cuanto a las lecturas que reconoció en URAS. Y bueno, estas son las funciones potenciales asignadas a partir de la base de datos de subsistemas, donde cada una de estas categorías tiene que ver ya sea con alguna ruta metabólica, con generación de paracelular, con carbohidratos. En particular, lo que me interesaba a mí es como investigar, como ver las diferencias que existían en el metabolismo de nitrógeno, el del fósforo, bueno, el del azufre y el del fósforo, de los tres encontré únicamente diferencia significativa a partir de una prueba de Chustal-Badis, que es de una paramétrica. Este fue el que encontré que tenía una variación significativa, con un p de 0.01. Bueno, aquí tengo los genes que se encontraron del metabólico de nitrógeno. La mayoría de ellos son reductores, reductores de ciertas especies de nitrito nitrato, de óxido nítrico, para dar como producto final el amonio, que eventualmente va a llegar a la ruta de dos, para generar aminoácidos. Aquí, el par de genes que más encontraron más hits, como más lecturas dentro de lo que reportó en URAS, fueron estas dos, la reductasa perredoxina nitrato y la reductasa perredoxina nitrito, que llevan hacia la producción de amonio. Y bueno, es la forma miraza que en particular aquí fue... Cada uno de estos colores tiene que ver con los cultivos. El azul es el cultivo que hice, el verde es el de la cueza azul, el rojo de la cueza roja y el río mesquitos. Por ejemplo, este que es únicamente azul, es un gen que únicamente se encuentra en el cultivo, y la nitrogenasa se encuentra en el cultivo y el río mesquitos. Aquí tenemos el metabolismo del... bueno, las genes que están participando en el metabolismo del azufre, igual son reductores de azufre, desde sulfato, sulfito, hasta ácido sulfídrico. Aquí encontramos la mayor cantidad de hits en el ácido sulfídrico, que se encuentran los genes en los cuatro metagenomas, y también de la sulfato y transverasa. Bueno, en cuanto a la asimilación del fósforo, principalmente son transportadores, transportadores de fosfato y fosfonato, perdón. Los genes que más se encontraron fueron los de fosfato y bueno, otros de asimilación, pero los que perdonaron fueron estos cuatro de transporte transportador de hipermeras al fosfato. Bueno, esta parte es la del ensamble. Posteriormente al ensamble, en la asignación de géneros a cada uno de estos grupos, se encontraron 36 grupos en total, que nos diría que son hipotéticamente 36 organismos distintos. Dos grupos fueron asesinos con géneros bacterias, el F14 y el F21. El F14 fue el grupo más grande, o sea, a pesar de lo que veíamos en el primer gráfico de barras, que las xenobacterias no eran un grupo muy abundante en comparación con otros grupos. El grupo, después del ensamble, que presentó más pares de bases y cómptics, fue una de estas xenobacterias que presentó un GC de 54%, y RAS, bueno, utilicé RAS para hacer la anotación y para asignar OTUS, que son las unidades taxonómicas o operatorias. Y, bueno, fueron 17 OTUS asociados con nodosilina nodulosa, que es una xenobacteria filamendosa. Aquí están los datos estadísticos de este ensamble. Tenemos un N50 de 13.262, y un N50 de 135. Estos dos indicadores son importantes a la hora de ver si un ensamble es bueno o no. Mientras más grande sea el N50, mejor, y mientras más chico sea el N50, este es mejor. El cómptico más grande dio 959 pares de bases. Bueno, aquí, por último, tengo la anotación de los genes que encontré, bueno, de las rutas, de las neuronas cerrativas, más bien de los ciclos, que eran cerrativas, y otros más, fotosíntesis, estagoxisoma, eficacia en el CO2, peroxid carriano, que son polisacaridos, en el ciclo de nitrógeno y en el azufre. Encontré este, bueno, un gen que sintetiza un precursor de esos polipidos, y, bueno, fosfatos igual son transferanzas, entre otros. Se acumularon 3.738 proteínas, hubo 3.738 proteínas asignadas, y a partir de este gen, de una subunidad de la 16S, de RNA ribosomal, hice este pequeño claudograma, en donde pongo la parte, el nombre de hasta arriba, es la cianobacteria, bueno, los, la hipotética es la cianobacteria que, este, que ensambré, y los, estos serían los organismos más cercanos, por medio interno de la docilina nodulosa y lector limpia, que son también, este, muchos de los que, al momento de buscar en Blast, muchas de estas proteínas, estos eran como los que, me los ponían los scores más altos. Y bueno, conclusiones. Al comparar los perfiles taxonómicos con otros metagenomas, se encontraron diferencias en la distribución de taxones, aunque con el cultivo de enriquecimiento no se logró que el filo de cianobacteria fuera dominante, la cobertura de las secuencias permitió reprimar funciones ya encontradas, además de agregar otras. Además, se pudieron vislumbrar organismos muy cercanos filogenéticamente al examen hecho a partir de las secuencias. Y bueno, como perspectivas, se pueden aplicar otras técnicas de aislamiento al cultivo y llevar un control de la asociación de organismos, una vez que se detienen condiciones estables. Y los ensambles elaborados pueden servir como punto de partida para hacer una curación de las mutaciones, detectar errores, proponer otros ensambles o complementarse con alguna futura secuenciación de los mismos organismos. Y bueno, con el metagenoma aflojado en el servidor de MIRAS, se pueden hacer constantes análisis comparativos entre los distintos genomas. De esa forma, se pueden ir ensamblando las funciones que corresponden a cada población de organismos dentro de la comunidad de los trabajos y los gobiernos. Y así es todo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Nos quedan nueve minutos, nueve más. Entonces, ¿quieres preguntar tú, Héctor? Sí. Sí. Adelante, por favor. Gracias. Vamos a empezar con la parte bonita. La parte bonita son las felicitaciones, Fabricio. Creo que es importante sentir que el trabajo está hecho y que tiene una ganancia que es el conocimiento. Entonces, debe de ser importante para cualquier alumno empezar a caminar en este camino de la investigación. Entonces, quiero felicitarlo antes de empezar a marcoizarlo. Sí. La primera palabra. La segunda es, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene hacer un estudio de metagenómica con un cultivo y no hacerlo directamente con la muestra que se puede obtener in situ? Sí, pues, la metagenómica no tiene mucho en el campo, digamos, tiene alrededor de unos 10, 15 años. Y, pues, justamente la metagenómica, su característica principal es como tomar la muestra en sí del campo para detectar microorganismos que no se han podido cultivar. Y, pues, en particular, en este caso, se trató de enriquecer este taxón de las cianobacterias para poder encontrar como mayores, para que la cobertura en el reconocimiento de genes fuera mayor. Y, pues, bueno, como vimos, a pesar de que no se logró, justamente, como una dominación, una abundancia de mucho mayor de estos organismos, sí se lograron encontrar otros genes que no se habían detectado. Y, pues, incluso, pude ensamblarles un que no fueron previos, previos este fenómeno. Bueno, un primer draft. Es cierto, el problema de esta nueva microbiología es que estamos tratando de adaptar métodos de microbiología clásica a un problema que va mucho más adelante que queremos analizar. Desafortunadamente, el hacer un cultivo lo que hace es enriquecer algún tipo de bacterias y empobrecer la presencia de otros. Entonces, es un juego en donde se está dando un panorama muy parcial de acuerdo a lo que se está tratando de analizar. Y eso lo refleja mucho en el subresultados del contix. Los contix que tienen, por mayor éxito, son aquellos que tienen una longitud de 10.000 pares de bases. Eso lo que le están indicando también es que la forma en que se está trabajando implica solamente un cerdo dejando por arriba o por debajo del análisis algún tipo de organismos que pueden no estar representados. ¿Usted hizo un filtro? ¿Cuáles fueron los límites inferiores y los superior para tomar una secuencia como válida? ¿En el ensamble? Antes del ensamble. ¿En la selección que hizo de las secuencias que le sacó aquí en el control de calidad? Ah, ok. Este, ahí, bueno, se hizo en el past using, que fue un control de calidad que fue reconocimiento de los... Ah, los que quieren... Aquí nos indica que este índex fue una parte de las secuencias que se encontró como superrepresentadas y que tenían que ver con estos adaptadores que son parte de la secuenciación. No se los... no hacen como... El proceso deja alguno de estos... Bueno, muchos de estos cebadores aún pegados a las secuencias y se encuentran muchos de esos. Se hizo el corte de esos. Y las bases de... que se encontraron con baja calidad, con bajo... Escort rate. Le planteo la pregunta. Si yo le quito los primers para hacer la secuenciación y empiezo a analizar la secuencia, ¿cuáles fueron mis límites inferior y superior? Si me dice que el inferior fue esos siete nucleótidos, entonces lo que nos estaba faltando y que nos da... nos da pauta esos 2.999 pares con TIS que nos está considerando. Usted está considerando, básicamente, o preferencialmente aquellos que tienen 300 pares de base, 300 con TIS con 5.000 pares de bases o 10.000. Como resultado de la secuenciación. Su filtro es un filtro muy amplio. Y lo que le permite, entonces, es tratar de ensamblar grandes fracciones del genoma. ¿Qué superposición usó? ¿Cuál fue su rango de ventana? ¿Se refiere a las secuencias que ya no toman en cuenta para la notación? Ah, ok. Después de, bueno, más bien en la parte del límite, por cerrar al ensamble, una vez que tenía el ensamble, tenía cóndics que iban desde 300.000 y tantas pares de bases hasta 122. Ok. Se quitaron todas las secuencias que estuvieran por debajo de mil pares de bases. ¿Tuvo una profundidad de tres niveles para hacer la purificación de bases o cuántos niveles utilizó? Sí. ¿De estos cóndics que usted tomó, cuántas repeticiones trató de hacer? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Una? ¿Ocho? ¿Cuántos repensables de prensables de prensables de prensables? Ah, ok. Bueno, es que con distintos programas, al final los cóndics que más me convencieron funcionan por parte de las estadísticas, de metas base, y de esos hice, bueno, fueron dos, dos, o sea, uno que le apliqué otro algoritmo, el con Bayes-Hammer, pero al final únicamente fue con el algoritmo de metas base, y es que ya no tuvimos por el algoritmo de metas base. Bien. Ya para dejarlo atormentar, esta es una comunidad que, como ustedes nos decían, están representados desde acrobaterias muy primitivas, digámoslo así, hasta cianobacterias, que no son tan primitivas, pero tampoco llegan a un término más adecuado. ¿Usted sugeriría hacer una secuenciación in situ de todo el grosor del tapetum, o ir, como fue su trabajo, paso a paso, nivel a nivel, primero, todas las que utilizan el ácido sulfídrico, al final de cuentas su fotosíntesis es, en lugar de H2O, es H2S, luego vienen todas estas que utilizan sulfonatos, y finalmente alguna que le va a dar fosfonatos. ¿Qué haría? ¿O qué esperaría obtener en cada uno de los niveles si hiciera este tipo de análisis? Creo que justamente es, bueno, ya llegué al proyecto justamente en esta parte en la que ya es, se tiene como esa hipótesis que, si se secuencian partes específicas de estas tarpetas, se van a encontrar una mayor cobertura de los genes específicos de estos microorganismos específicos. Entonces, porque ya se han hecho anteriormente metágeno más de todo el tapete, y sí, pues creo que ahorita justamente es como una de las perspectivas, ¿no?, como tratar de aislar estos, en la medida de lo posible, estos microorganismos y secuenciarlos más individualmente. O sea, ¿sería necesario resecuenciar todo? Si usted va a hacer el análisis ahora con motivo de todo el tapete, tendrá que resecuenciar todo. No, bueno, yo por ejemplo, únicamente estaba haciendo 100 maneras, pero paralelamente están realizando otros proyectos con otros estratos, con aquenobacterias, con vidrios. O sea, y eso ya... Nuevamente, le reitero mis felicitaciones. Gracias, Héctor. Como ya estamos por el tiempo. Ya, se nos acabó el tiempo. Nada más, rápidamente, mencionó Héctor que tu trabajo es un poco distinto a lo que tradicionalmente han hecho los biólogos ambientales de la UAM. Tres preguntas muy puntuales. La primera es, ¿por qué lo hiciste? ¿En qué ámbito o contexto de disciplina estás pensando para tomar esta línea como biólogos experimental? Que te llegó a trabajar incluso en un laboratorio del Departamento de Hidrobiología, no en un laboratorio del Departamento de Ciencias de la Salud, que es donde principalmente se cultiva la biólogos experimental. No es el único departamento, pero eso es donde más se hace. Estamos invadiendo muchos departamentos y creo que contigo sería una nueva invasión. Eres una especie invasiva, entonces. Una nueva especie invasiva. Tú eres una especie invasiva. No, yo fui el agente infeccioso. Segundo, tu asesora trabaja en Instituto de Ecología, pero ¿cuál es su ámbito de trabajo? Y tercero, ¿cuáles son las perspectivas a futuro del impacto, no solo de tu proyecto en particular, si tiene un impacto importante, pero de esta línea de trabajo? Bueno, a mí, desde que entré a la carrera, me han gustado los microorganismos. Y bueno, me gusta un poquito esta visión. Bueno, yo lo veo así, como no tan antropocentrista, en el sentido de que, pues más que la vida, no somos solamente los humanos, ni los mamíferos, ni los animales, sino que hay especies de organismos que han estado, para los que nosotros somos solamente un parpadeo. Es eso, estudiar como justamente esta base de la vida. Y bueno, el proyecto, bueno, lo que hace es, lo que están haciendo en el Instituto de Ecología, me llamó mucho la atención, porque ella, bueno, está trabajando ahí en el Instituto de Ecología, este, pero ella en particular está muy involucrada con, con, tanto con el lugar Cuatro Cienadas, ecológicamente, como con la comunidad, este, de alguna forma ha, ha hecho que, este, que muchos de estos reservas sean declarados, bueno, más bien que dos cuerpos ecuátricos de estos lugares, sean declarados para su utilización ecológica, o sea, para ningún... Reservos de ellos. Reservos de ellos. Y este... Y... Y bueno, es, el proyecto de Cuatro Cienadas, empezó porque a ella la buscó, este, la NASA, para investigar este desierto de yeso, que tenía muchas similitudes con el lugar que iba a explorar, este, la NASA en ese tiempo, que es igual como un, bueno, no es cierto, es un terreno, igual que tienes, este, yeso, yeso en su composición, que me parece que es, a partir de un material que llegó, se desintegró y, pues, ahí el yeso. Este... Y, perdón, la última. Sí, este, ¿cuál es el impacto a futuro y más allá de estas bienes trabajos? Ya mencionaste a la NASA, que en todo lo meten. ¿Tiene razón de ser? ¿Qué otro ámbito de conocimiento biológico? Vamos, ¿tiene interés astrobiológico? ¿Vida en Marte? No sé. Sí, yo creo que, pues, justamente lo que mencionaba al principio de las características de los tapetes microbianos, que son como comunidades autosuficientes, son como pequeños biomas, como pequeñas, a lo mejor, tierras, que llevan a cabo todos los ciclos que se encuentran en la naturaleza. Entonces, de alguna forma, se podría, a lo mejor no extrapolar, porque es como hablar en términos, tal vez, metafísicos. Pero, este... Este... Creo que es... Es valida esa línea de investigación, para conocer como... como ese esclado de los elementos que permiten la vida, y que justamente, pues, empezaron en estos microorganismos. Ingeniería planetaria, tal vez, no sé. Ingeniería planetaria, tal vez, no sé. O buscar vida en otros lugares, como lo hemos hablado, en otros espacios. Sí, o me da más utilidad de que se pueda generar a partir de lo que se conoce de los oncolitos, de estos tapetes, de pesadas, pues, justamente, como esa colonización, por medio de... como una evolución de los metabolismo. Te felicito por empezar a colonizar otros espacios en toda la Europa experimental. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Pues, bueno, pues, muchas felicidades, Fabricio. Como dice el maestro Raúl, pues, estás abierto a un nuevo camino para los biólogos experimentales y, bueno, pues, ya está Ricardo ahí también, ¿no? En ese caso. Ya hay varios, ya hay varios. Y en la mañana estaba el de electroquímica con los biosensores. Entonces, también es un nuevo ámbito donde están impresionados los experimentales. El trabajo que presentó ahora Nathalie es el segundo. El primero fue Campoy, Alfredo Campoy, y ahora está con el desarrollo de un biosensor. Hace muchos años, y de hecho, actualmente es doctor en electroquímica, un biólogo experimental egresado, Miguel Velázquez, que él hizo su doctorado en electroquímica en Liverpool después de hacer la maestría en química, quien se veía saliendo del biólogo experimental. Bueno, pues, entonces ya dan sus seguidores. La nueva generación. La nueva generación. Live long and prosper. Live long and prosper. Bueno. Muy bien. Pues, muchas gracias. Le vamos a dar las gracias. Le vamos a dar la constancia de la doctora Valeria. Gracias. Gracias. Gracias.